Yo le voy a hacer una pregunta que está en la vida política, eso de Don Rodrigo Rato. Porque yo voy a hacer una política económica como la que hizo Rodrigo Rato en España durante ocho años. Creo que sería un extraordinario presidente de Caja Madrid. Y si alguien no lo cree, que lo diga. Porque a ver quién puede ponerle una pega a una persona con la trayectoria en el ámbito económico que tiene el señor Rato. Gracias por tu generosidad. Gracias por tu entrega. Y gracias por tu ejemplo, querido Rodrigo. Gracias por tu ejemplo. Ha sido de largo el mejor ministro de Economía y Hacienda de la democracia española. Que tiene, digamos, una experiencia económica contrastada y muy brillante en frente de la economía española. Pues el mejor o uno de los mejores ministros de Economía. Extraordinario presidente de Caja Madrid. ¡Rodrigo! 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 ¡Rodrigo!